Vamos a quemar las rosas, vamos a gastar la vida, vamos a quemar las rosas en honor a la verdad. Queridos hermanos, el apóstol San Pablo nos habla de negocios. Dice el apóstol San Pablo, yo lo que busco es que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Dale, al banco, que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. El apóstol San Pablo está dando gracias a los filipenses por una serie de ayudas que le han enviado. San Pablo tampoco pedía ayuda, él dice, estoy acostumbrado a todo, estoy acostumbrado a estar en la abundancia, a no tener nada, a pasar hambre, estoy acostumbrado a todo. Pero San Pablo lo agradece, agradece a los cristianos que le envíen aquella ayuda. Pero San Pablo, él dice, pero no lo digo por mí mismo, porque me venga bien esto que me dais, sino que es sobre todo por vosotros. Esa ayuda que vosotros me dais es sobre todo un bien para vosotros. Dice San Pablo, yo lo que busco es que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Es decir, que tenemos una cuenta, no bancaria, algunos también bancaria, pero... Lo importante es que en la vida del espíritu tenemos todos una cuenta abierta en el cielo. Y depende de nuestras obras el que esa cuenta vaya creciendo o vaya disminuyendo. Y es una cosa muy curiosa, porque aquí en la tierra, cuando uno tiene dinero en el banco y lo da, pues en la cuenta cada vez tiene menos, ¿no? En esta otra cuenta que tenemos abierta en el cielo no es así. Cuando nosotros damos, cuando nosotros nos damos a los demás, esa cuenta no va hacia abajo, sino que va hacia arriba, va creciendo. Y nos lo dice aquí San Pablo. Y esto lo dice porque estos cristianos de Filipos han sido generosos. Y han tenido la generosidad de dar de aquello que ellos tienen para aliviar las necesidades de otros. En este caso, las necesidades de San Pablo. Y San Pablo les dice, eso que vosotros habéis hecho os va a repercutir en bien para vosotros mismos. Porque eso que habéis hecho no os va a quitar nada, sino que va a ser un plus, va a ser algo más para vosotros. Y eso es lo que pasa también en nuestra propia vida. Nosotros, por nuestra naturaleza humana caída, tenemos tendencia a poseerlo todo. Una de las primeras cosas que los niños, de las primeras cosas que dicen cuando son pequeños, es mío, cuando ven cualquier juguete por ahí y otro niño quiere jugar con él, no, es mío, es mío. Y por nuestra naturaleza caída tenemos tendencia a apropiarnos de las cosas, a apropiarnos de todo. Y el Señor nos invita a través del apóstol San Pablo a esa generosidad, a ese darnos, a ese entregarnos. Sabiendo que esa cuenta que tenemos abierta en el cielo va a ir creciendo cada vez más. Y los intereses que da el Señor en esa cuenta no son como los intereses que dan aquí en el banco, que no son los que dan, pero siempre es poco. Los bancos nunca pierden. El Señor da un interés que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Ya el apóstol San Pablo nos lo dice. Lo que ni ojo vio, ni oído o oyó, ni el corazón del hombre es capaz de imaginar. Eso es lo que nos tiene preparado el Señor en el cielo. Lo que ni siquiera nuestro corazón es capaz de imaginar. Pues eso es lo que el Señor nos tiene preparado. Ese interés que el Señor nos da cuando nosotros nos damos, nos entregamos a los demás, cuando nosotros no buscamos la posesión, sino que como el Señor estamos dispuestos a dar y a entregarnos los intereses que nos esperan en el cielo, como digo, es mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo se puede pasar de ese, todo lo habremos dicho cuando éramos niños, mío, de ese afán de posesión en el que lo queremos todo para nosotros mismos? ¿Cómo pasar de eso a la generosidad, a la entrega? El apóstol San Pablo también nos lo dice. Todo lo puedo en Aquel, todo lo podemos en Cristo, no con nuestras solas fuerzas. San Pablo también reconoce su pobreza y su debilidad en otras cartas, pero él, precisamente aquí en esta carta a los filipenses, dice todo, todo. A mí me impresiona mucho esto que dice San Pablo, que dice todo lo puedo. No dice, puedo muchas cosas, puedo, no sé, que dice todo. Todo lo puedo, pero claro, no en sí mismo, no en sus fuerzas, no. Todo lo puedo en Aquel que me conforta. Todo lo podemos en el Señor. Y también pasar de ese afán de posesión y de quererlo todo para mí, de estar yo en el centro de todo, pasar de eso a la entrega, a la generosidad, a poner a Cristo y a mis hermanos en el centro para poder entregarme a ellos y para darme a ellos. También eso, también eso. Si San Pablo dice todo, pues eso es parte del todo, ¿no? Pues también eso lo podemos conseguir, no con nuestras propias fuerzas, no porque nosotros nos pongamos a hacer cálculos, a ver cómo lo puedo conseguir, qué voy a hacer. También nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo personal, pero sobre todo, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en Cristo, no en nosotros mismos. Porque si San Pablo dice algo, es, dice, todo lo puedo en Él, en Aquel que me conforta, en Aquel que me ayuda, que no soy yo, sino que es Él el que puede conseguirlo, el que puede hacerlo en mí. Y esto es fundamental. La fe es sobre todo un acto de confianza y de entrega en una persona, en Cristo. Pues en la medida en que nosotros confiemos en Él, en la medida en que nosotros actuemos nuestra confianza en Cristo, que eso es la fe. La fe no es simplemente el creer una serie de verdades que están ahí en el credo, sino que la fe es sobre todo una actitud personal de confianza y de entrega a una persona, de confiar plenamente en Dios, mi Padre, que me ama, que se preocupa de mí. Eso es la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, confiar en Cristo. Y si confiamos en Él, ciertamente lo podremos todo. Y cuando San Pablo dice todo, dice todo. Es impresionante. Nosotros muchas veces pensamos con muchas limitaciones y nos autolimitamos a nosotros mismos en aquello que el Señor quiere hacer en nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer, porque nosotros no podemos. Pero sí que el Señor puede hacerlo en nosotros y quiere hacerlo en nosotros. Y muchas veces aspiramos a una vida bastante mediocre. San León Magno tiene una frase que dice Reconoce, cristiano, tu dignidad. Cristo vino al mundo para salvar tu alma. Si Cristo ha venido al mundo para salvar mi alma, si la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho hombre, ha padecido, ha muerto en una cruz, ha resucitado, nos ha enviado el Espíritu Santo para salvar mi alma, eso quiere decir que a los ojos de Dios cada uno de nosotros somos importantes. Somos muy importantes a los ojos de Dios. Si Cristo se ha hecho hombre para salvar nuestra alma, imaginaos el valor que tenemos a los ojos de Dios. Porque Él quiere, no porque nosotros no valgamos nada, pero Él ha querido que tengamos ese valor a sus ojos y por eso se ha encarnado, por eso se ha hecho hombre. Y Él quiere que nosotros participemos de su gloria. Para eso, para eso se ha hecho hombre, para eso ha bajado del cielo, para elevarnos a nosotros y que podamos estar junto a Él, que podamos participar de su gloria durante toda la eternidad. Y como digo, nosotros muchas veces nos conformamos con una vida bastante mediocre, porque no nos damos cuenta de esa grandeza, de ese valor que tiene nuestra alma, que tenemos cada uno de nosotros a los ojos de Dios. Y entonces, pues, nos entretenemos con las cosas de aquí abajo, con las cosas de este mundo, y no confiamos suficientemente en el poder de la gracia de Dios, que quiere realmente transformar nuestra vida, que quiere realmente que vivamos como hijos de Dios. Todo lo puedo en Aquel que me conforta. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, y le pedimos a ella que nos ayude a reconocer esa dignidad que tenemos delante de Dios, y que no nos conformemos con menos que la santidad. Que no nos conformemos con menos de aquello que el Señor ha soñado para cada uno de nosotros. Que no soñemos con quedarnos simplemente en un ser buen ejitos, y ya está, sino que soñemos con lo que realmente el Señor quiere de nosotros, hacernos semejantes a su Hijo, para que podamos vivir eternamente con Él en el cielo. Que así sea. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver Porque, Señor, yo te he visto Quiero creer Ayúdame, ayúdame Ayúdame